hola chicas y chicos miren de todos los moldes que les enseñe ya solamente me quedan todos estos todos esos aquí ya tengo preparar las cajas para llevarlas al correo voy a llevar todas estas más unas que tengo de esperas allá allá atrás del sillón las tengo de espera pero esas son por los pagos que están pendientes en llegar que son monior money order este todos estos son los que voy a llevar que ya están pagados todos ya están pagados ya los voy a enviar y todos estos moldes son los que me quedan pero mañana es miércoles y no voy a vender hasta el jueves en adelante depende si me siguen sobrando los llegar y seguir vendiendo los demás días pero si se venden todos el jueves o ya sea el viernes pues ya no va a ver pero miren ya quedan pocos me quedan más de este de crucecita cruz redonda de aquel lado tengo de pez tengo de la torre eiffel bimbuñuelo cruz trébol me quedan guitarra flor eugenia ese pequeñito es el flor eugenia tengo tetera biberón o mamila tengo de mickey mouse huevo este de flor luz resplandor anillo cali solamente quedan dos un carriola quedan dos ya no hay conejo de corazones doble queda solamente dos de ángel miren solamente hay uno el de sol solamente hay uno pistilo quedan más porque ahora pedí muchos pistilo y yumbos y yumbos quedan poquitos yumbos quedan solamente uno dos tres tres yumbos y esos así que chicas pónganse pilas para las que los quieran voy a estar contestando mensajes que me están ahí pendientes que no he contestado para ver a quién esto le toca a todos estos que quedan en el vídeo que hice anteriormente me dejaron hay unos mensajes no los he podido leer bien para agarrar los datos para las que quieren moldes voy a en cuanto pueda voy a tratar de de verlos para para que ya alcancen las chicas ellas que están hacia al pendiente que alcancen todos estos estos moldes y pero no voy a vender hoy en la tarde hoy en la tarde noche no voy a vender ni mañana miércoles ok porque mañana tengo mucho trabajo yo aquí en mi casa y después este me atraso así que hasta el miércoles hasta el jueves perdón voy a hacer voy a empezar la venta de todos estos moldes que me quedaron ok voy a estar sigue voy a seguir vendiendo porque me siguen pidiendo y recuerden que recuerden que todos esos moldes más otros que pueda este que pueda conseguir van a ser para para las chicas que hacen repostería o que si quieren seguir haciendo buñuelos depende la temporada ya viene la temporada de d de cómo se llama de semana santa de easter de y de las primeras comuniones y bueno para las fiestas también depende la ocasión y bueno ya me voy a ir al correo a llevar todos esos paquetes que ya están pagados están al pendiente chicas las dejo con este vídeo para que sepan qué es lo que me queda gracias un beso bye bye gracias un beso